¡Suscríbete al canal! Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo este tiempo tan bonito porque ahora siento que ya no te necesito junto a mí Junto a mí Y al carajo solo sé todo eso que me regalaste Porque ven la situación en la que me dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo todo te diría Pero en fin Recuerdo cuando salí así en mis brazos te dormía Ahora ya acabó Ya acabó todo este tiempo tan bonito porque ahora siento que ya no te necesito junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si en mi foto tienes tu teléfono llenado En fin Hoy ya soy feliz Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di